Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Ante las necesidades que tenían nuestros vecinos, empezamos a pedir y a reclamar de que haya algún módulo que acompañe la Navidad y el Año Nuevo. En algunos momentos, y esto lo pongo en paralelo cuando nuestro amigo hacía los panes solidarios, que lo sigue haciendo todos los años, colaboraba y nos daba, y digamos en las mesas tenían muy, pero muy poco. Así que bueno, sale esta iniciativa de estos módulos con un montón de productos y hoy se mantiene, hemos achicado la cantidad de entrega, porque gracias a Dios muchas mujeres, muchas familias lo pudieron solucionar, pero sin embargo seguimos ahí acompañándonos. Estos son los módulos que hace Provincia, que por intermedio de desarrollo social de Provincia nos lo hacen llegar, que tienen un montón de productos, tienen garrapiñada, pan dulce, cócteles, unos budines. La verdad que para ayudar a las mesas de nuestro barrio vienen bárbaros. Nosotros tenemos ya, digamos, una X cantidad de gente que sabemos que la tiene que recibir sí o sí, y algunos que vamos acompañando o que pedimos que sea, digamos, a corazón abierto y que no venga a buscar a alguien que no lo necesite. Sí, son varios los abuelos y bueno, me han traído 50 módulos para los 50 abuelos y ya me pasé, ya saqué cosas que no debía hacer. Pero tienen los abuelos sus bolsas y también he conseguido por medio del señor Ferrari una bolsa, una ayuda todos los meses, que les viene bien a los abuelos también. Con mucha actividad a lo largo de todo el año aquí en el Centro Abuelos. Sí, sí, sí. Ha sido medio difícil porque no tengo ayudas de las entidades, del municipio, provincia, nada. Es con los esfuerzos que hacemos nosotros, las cotas sociales de los abuelos, por ahí vendemos ropa, hacemos manualidades con reciclados y vendemos y con eso mantenemos el taller. ¡Gracias! ¡Gracias!